hola hola como estan? pues nada otra vez grabando les salio y pues les quería comentar porque la muchacha se va a inyectar y quería decirles cuáles me estoy poniendo ahorita porque pues porque casi siempre me lo preguntan y yo no se que contestar porque a veces ya me las puse y ya tiene la cajita pero ahorita ahorita me estoy poniendo yo compro en similares todo mi medicamento por qué? porque es lo mismo pero más barato es cierto este ya me aplicó esta que es la diviltacto porque hay unas que son como lechita vienen como entre blancas y así y esas no me gustan tanto porque como que no me alizan ni bien así mi piel de mujer como ahorita y por eso no me la compro es porque me estaba poniendo cuando inicie me ponía el cuerpo amarillo fuerte y de ahí me empecé a poner la perlutal la perlutalcita pues es fuertecita pero a mí la perlutal me engorda mucho me engorda mucho y por eso ya me la dejé de poner porque pues harto pozole que le metía a la cuerpa cara y este y ahorita estoy por último con esta esta fue la que probé después de la perlutal porque les dicen perludí en similares y con esta me quedé y con esta me quedé porque pues me gustó más me gustó un poquito más más que todas aquello y es muy es económica aquí están mis cuadritos de jeringas perdonen los dedos pero como saben trabaja de estilita la muchacha y pues a veces me mancho los deditos y aquí están mis jeringuitas y mis dos cajitas porque hoy me toca una y la otra semana me toca la otra y acá están mis pastillas de espironolactona ahí las tengo y no sé como que voy a ir a preguntar acerca de los parches porque tengo ganas de probarlos y este tengo ganas de probar los parches y a ver qué pasa porque dicen que te hacen así los bracitos de mujer y este es un brazo oaxaqueño este es un brazo de harto voz un duro trabajo de comer tamán y dicen que te dejan los bracitos de mujer y pues vamos a empezar a checar esto es que pasaron los muchachos pero hay que checar esto lo de los parches díganme si alguno de ustedes lo está usado si cómo les funcionó si no les dejó el pedazo de mujer si no les hizo ahí la vaginoplastía gratis y pues sí ahorita voy a aplicar una y ya a ver si me choca que pase gente y ya este pues la otra semana aplicarme la otra y así que ahorita ya no me las había puesto ya no me las había puesto y me empezaron a salir estos granitos que ven aquí otra vez perdón por el dedo sucio me empezaron a salir granitos este ayer me dio un quemón con la plancha de cabello estoy viendo la novela de las doce y yo estoy bien concentrada está diría mi mamá está comiendo pito por ahí y me di el quemón aquí ahí se ve y pues sí y ya está este es nuestro pequeño negocio ahí desde ropita 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 después les enseño toda la ropita que tengo porque ahorita ya se me está acabando tengo maquillajes también y pues estamos empezando ya estoy con las luces de la navidad cara allí en Gingong Bells Gingong Bells así muy regia yo muy ya casi que me pongo a cantar noche de paz y así pero toda la cosa la cosa muy bella la cosa muy muy bella y ahorita vine en modo chanda porque empecé a hacer la talacha de aquí me puse a hacer aseo como ama de casa que soy quien dijo que no se puede está bien sola está bien sola en la calle a ver a ver a ver a ver a ver está bien solito está bien sola todo ya vieron y mi abanico que perro se ve mi amadico que perro que perro que perro es doradito así como me gusta como a mi me gusta y se ve muy perro muy achiri muy achiri que se ve mi abaniquito está grande para que llegue así al antro y ya llegué tengo calor si y pues eso es lo que me estoy poniendo ahorita ahorita me las voy a poner a ver permítanme permítanmela un momento y la voy a llenar que les voy a enseñar que les voy a enseñar que les voy a enseñar de afuera como nos he enamorado que sea la primera vez amo a Rocío Durcan creo que ese hubiera sido el mejor regalo que me hubieran dado a mi un concierto con Rocío Durcan pero nunca se me va a hacer obviamente obviamente esta es la jeringuita la jeringuita trae solamente una pero pues cuéntenme si ya la han probado o la quieren empezar a probar obviamente consulten con su doctor y pues ahí me cuentan como les va con todo este homosexualismo LGBTIQ mañana es una fiesta aquí en donde yo vivo que se llama el pendón no sé si alguno de ustedes lo conozcan pero puro borracho y pues si voy ahí les grabo un poquitico para ponernos y todo eso en la city bueno ya me voy ya les grabé lo que les tenía que grabar boludo y pues ay miren al rato me van a tener cabello cabello bello y portado desde la cabeza de mi amiga me lo va a vender y ya me voy a poner un poquito de extensiones atrás para que se me vea el cabello de mujer así muy caro muy largo y pues al rato si puedo les grabo este video de las extensiones veamos será que sí yo creo que sí y ya se los subo después y todo eso pero cuéntenme todo también hago envíos no se preocupen cualquier vestido que les guste yo se los envío así en rápidamente en rápidamente con fedex vale pues chamacos nos vemos y sean felices por siempre su vida vivan estas navidades llenos 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 de amor pero bien llenos de amor y no se olviden de mí porque yo no me olvido de ustedes coméntenme abajo que quieren que quieren ver más porque o sea o sea no los quiero tener abandonaditos mi puta mano que horrible me la voy a arreglar para navidad prometo arreglarme mis manitas hermosas es que estas últimas hechos he estado haciendo tintes como loca pues no he podido arreglarme mis manitas como sufro yo quiero unas uñas bonitas cuando me las arregle también se los voy a enseñar todo con la fantasía homosexual bueno ya me voy adiós quédame oxídense sí Gracias por ver el video.